Londres, AP, un tribunal en Londres le dio a Uber una licencia más corta que lo usual para seguir operando en la capital británica al aceptar el martes la afirmación de la empresa de que ha cambiado sus agresivas prácticas corporativas y que actuará con más conciencia social. Pero la magistrada principal Emma Arbutnot otorgó una licencia de operaciones por solamente 15 meses, en lugar de la de 5 años solicitada por Uber. Eso significa que la compañía seguirá bajo escrutinio y cumplirá un período de pruebas para cumplir con los términos de los reguladores en Londres. Los cambios rápidos y recientes de Uber me llevan a concluir que un período más breve permitirá al TFL e IG Transporte de Londres probar los nuevos arreglos, escribió la jueza en su fallo. Los funcionarios de transporte de Londres revocaron la licencia de Uber en septiembre. Los reguladores objetaron entonces, entre otras cosas, al hecho de que la compañía no reportó delitos graves y a su uso de tecnología para evadir a los agentes del orden. En la apelación esta semana, la compañía admitió sus faltas y se disculpó. Eso fue un factor importante para Abrutnot que dijo que Uber sería monitoreado por las autoridades de transporte de Londres y le ordenó a la compañía pagar 425.000 libras, 562.000 dólares, en costos de la corte. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que las acciones de TFL habían sido vindicadas probando que el regulador había obrado correctamente al rechazar la licencia el año pasado, Uber se ha visto obligado a reformar la forma en que opera no solamente en Londres, sino en el mundo, incluyendo cambiar completamente sus estructuras de gobernanza global e implementando nuevos sistemas para reportar delitos, dijo. Como alcalde, estoy trabajando para asegurarme de que Londres continúa estando a la vanguardia de la innovación y siendo un hogar natural para compañías nuevas y excitantes. Pero no importa lo grande que seas, tienes que respetar las reglas. Foto, AFP Uber, basada en San Francisco, se ha estado expandiendo rápidamente en todo el mundo ofreciendo una alternativa a los taxis tradicionales por medio de un app de celulares que conecta a pasajeros con choferes de autos particulares. Eso ha generado protestas de taxistas que dicen que los choferes de Uber no tienen que cumplir con los mismos requerimientos de licencias que los taxis londinenses, lo que le da al servicio una ventaja injusta y coloca al público en riesgo. En esta nota, Londres-Inglaterra a Uber TFL.